Pues sí, la verdad es que Quiero Ron fue, pues ahora ya es una comunidad, una empresa, un proyecto que inició hace un poquito más de tres años y bueno pues la verdad es que como ustedes saben o sobre todo Chivato, pues me empecé a clavar en esta parte de correr, ¿no? Hace mucho tiempo, hace unos nueve años y empecé a correr y a correr y la verdad es que la verdad es que sí me gustó muchísimo esta cuestión de poder tener como una actividad física como hobby, como, pues sí, como para distracción y luego ya le empecé a agarrar mucho el gusto a hacerlo más, a correr más, a hacer maratones, mi trabajo tenía que ver con correr y ahora la verdad es que me salí de la empresa donde estaba y emprendí yo un proyecto de hace tres años que se llama Quiero Ron. Y pues la verdad es que ahora ya ha tenido un, pues un alcance, pues sí, realmente bueno, pues aprovechando este, esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Ya en Instagram y Facebook y demás, pues ahí es donde se genera esta comunidad digital y de qué se trata, pues básicamente de invitar a la gente a que haga actividad física, principalmente correr finalmente y que, pues que puedan encontrar en esto a través de correr, pues algo que uno sea como tu terapia, como tu psicólogo, como que te aliviane en el estrés del día a día, dos, que te dé un poquito más de salud, ¿no? Que te mantenga físicamente más estable, que te haga un poquito más de conciencia sobre cuidarte y tres, pues que te ponga también retos personales, seguramente cada uno de ustedes en la materia o en lo que se dediquen y demás, siempre tienen como estas metas de querer hacer algo más y de progresar, bueno, pues a través del deporte es muy obvio, ¿no? De pronto decir, oye, quiero correr cinco cuadras y ahora quiero correr seis y demás, entonces, a través de eso, como tratar que la gente encuentre esa motivación, esa salud y sobre todo ese descubrimiento de que, pues personalmente, individualmente, pueden lograr muchas cosas. La verdad es que, por ejemplo, en el caso personal, me empecé a dar cuenta de que el hecho de empezar a lograr cosas cuando corría, me empecé a llenar como de mucha seguridad para enfrentar retos profesionales, retos personales y, bueno, hasta en este caso, ¿no? De decir, oye, pues quiero dejar una empresa, un sueldo estable, un puesto bueno. ¿Dónde estabas, amigo? Hace rato te estaba preguntando. ¿No quiere decir? Ah, no, 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 es que no sé, pero si no, no, en Televisa. ¿De dónde te corrieron? Así nomás, así nomás, dejé Televisa para hacer. Tengo una cláusula de que no podía. Sí, sí, sí. No, no, para nada, aquí puedes decir lo que quieras, amigo, puedes decir groserías, puedes echarte una, un vino rosado. Que no toma, Roner. ¡Ah! Saluda, amigo. Saludita. A Doc a la ocasión. No, bueno, es que... Pero bueno, entonces, retomando lo que nos decías, o sea, ¿dejaste Televisa un trabajo estable? Sí, ya llevaba 12 años ahí y la vez que sí decidí salirme y empezar con este proyecto y ahorita llevo 3 años y, bueno, pues tratar de ahora invitar a la gente a que haga eso, ¿no? A tener retos, a una vida más saludable. A renunciar a sus trabajos. A renunciar a sus trabajos y a seguirme, ¿no? Yo ya lo hice. Pues digo, si no, como tal ese mensaje, pero sí de que crea, ¿no? De que crea cada quien en lo que quiere y que persigan sus sueños. Sigan sus sueños. Exacto, sí. Pues nada, hoy en día tenemos ahí una comunidad, ya somos más de, pues un poquito más de 50 mil seguidores ya en redes sociales. Y pues hacemos varias cosas, varias actividades y pues nada, o sea, ahora ya tenemos un equipo, entrenamos a gente y demás. Y pues nada, de eso se trata de Quiero Ronag. Ojalá que un día ustedes también ya estén ahí haciendo el proyecto. Ah, será buena. No, sí, claro. Eso que mencionas, perdón, que tome la palabra así rápido. Hacía Leder, claro, güey, sobre todo, por eso te estamos entrevistando, güey, te elegimos a ti como la primera persona que entrevistamos. Por ese, porque tenemos esa admiración por esa decisión que tomaste, güey. O sea, una decisión, claro, puedes ser tú exitoso, ganando mucha lana, ¿no? Forrándote chingón, la fama, lo que sea. Ahorita, por ejemplo, tienes muchos seguidores, qué chingón, güey. Pero tomar una decisión de cambiar tu vida por completo, algo que tienes cómodo, ¿no? Algo estás cómodo, estás trabajando, estás cómodamente, no tienes que moverte, pero decidiste hacerlo porque querías lograr algo más, güey. Más allá del bar o más allá de las cosas materiales, ¿no? Y yo creo que por allí va lo que nos mencionas y eso es lo que queremos transmitirle, ¿no? A la banda, transmitirle de que, pues sí, güey, se oye a lo mejor cursi, pero luchar por los sueños siempre es bien importante, cabrón. Y tú eres una de las personas que lo estás logrando, entonces, no, pues felicidades, qué chingón, güey, qué chingón lo que estás haciendo.